Jugones, hoy en este vídeo vamos a hacer cosas así, de erradas. ¡Sorpresa! Hay un physics dentro, hay un physics. Muy buenas jugones, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Mirad, mirad qué colección de cuadernos, de cómics, de libros, de reporte médico, ¿vale? De Rick y Morty. No sé si lo sabíais o no sé si lo habíais visto todos estos libros que hay aquí escondidos en este salón, ¿vale? He estado recopilándolos y leyéndolos para aprender sobre este juego. Porque, chicos, me lo habéis pedido vosotros, lo lleváis pidiendo a gritos. Tengo que hacer el guante de Iron Man en Rick y Morty. Pues sí, chicos, es que me lo habéis pedido muchos, muchos de vosotros. Y la verdad es que creo que es una tarea bastante complicada. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer, pero tengo que intentarlo, chicos. El guante de Iron Man en Rick y Morty. Hola, ¿dónde está el CD de jugar? Este es el de créditos. Oye, Rick, ¿sabes dónde está el CD? Rick, Rick, ¿qué me estás? ¿Qué me estás mirando, Rick? ¡Rick! ¡Mírale qué pillín! ¡Mírale dónde estaba! No sé si lo habíais visto vosotros. ¡Toma, Rick! Y, chicos, para comprobar que son los guantes auténticos, para comprobar que lo que hagamos, si es que nos sale, son los guantes auténticos, vamos a ir a un sitio, ¿vale? Que lo tenemos aquí muy bien preparado, ¿vale? Este planeta de aquí, que algunos ya conoceréis, es un planeta infectado por bichos. Esto de aquí, esta máquina que veis aquí, es un comprobador de guantes. Si metemos los guantes adecuados, chicos, se transformarán en unas pistolas y nos dejarán acabar con los bichos feos y malos de este planeta, ¿vale? Si metemos otras manos que no son los guantes auténticos, acabaremos muertos. Este es el mejor comprobador de guantes de Iron Man de Rick y Morty. Mirad, si yo pongo ahora las manos, se me transforman, pero acabo muerto. ¿Veis? Estoy muerto. ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate, calles! Bueno, chicos, habéis pillado el concepto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de hacer estos guantes de Iron Man. A ver, está claro que lo que tenemos que hacer para hacer este guante de Iron Man son manos, ¿vale? Entonces podemos poner manos... Oye, ¿cómo lo hago esto ahora? ¿Manos? Ah, con la cabeza, a ver, ¿puedo? Sí, con la cabeza, chicos. Vale, esto es la base, esto es la base del guante de Iron Man, pero claro, el guante de Iron Man no es así. Tiene que dar un color... Ay, ¿qué es esto? ¡Fuera! ¡Las carga el diablo, las carga el diablo! Yo creo que lo mejor que vamos a hacer es hacer diferentes manos, diferentes tipos de manos, y luego entre ellas vamos viendo un poquito la selección para ver cuál se acerca más a lo que queremos conseguir. Después tenemos que darle poderes, ¿vale? Porque el guante de Iron Man tiene que tener poderes. La tenemos que probar con un Misix y tenemos que buscar quizás algunos ingredientes secretos que... Me hago una idea, me hago una idea, pero bueno, lo vemos sobre la marcha. Así que vamos a empezar haciendo manos a porrillos. ¿Lo mezclo con mi cabeza? ¿Se puede? Sí, pero tengo un cerebro, así que como no lo quiero, me lo como. Otra cosita que tenemos por aquí, un blueprint. ¿Podemos hacer una mano azul? Sí. Sí, eso es. Vamos a ir haciendo aquí colección de manos. Mmm, rosa. Una mano rosa. Va a ser interesante. Vamos a ir dejando aquí ordenado porque esta se va a liar, se va a liar, parda, chicos, se va a liar. De cartón, ¿podemos hacer una mano de cartón? No. Vale, ya lo sabemos. ¿Podemos hacer una mano con un Plumbus? Vale, no, no podemos hacerlo. ¿Qué Plumbus más bonito o feo? No sé muy bien qué decir. Esto, este color sería chulo para hacer una mano, eh... ¡Uy! Me la ha rellenado. ¡Uh! ¡Qué un líquido! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿A ver otro trago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante, interesante! Oye, ¿y si mezclo esto con esto? No me lo llena de nada. Otro tipo de mano puede ser esto. ¿Puede ser de cristal? Sí, tenemos una mano de cristal. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah, chavales, una mano dorada! ¿Con qué era? ¿Con la corona, verdad? ¿Con la corona se hacían manos doradas? A ver, sí. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ver porque tiene que ser algo más rojo. Vamos a buscar todo lo rojo que hay. Vale, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada, esto ha salido metálica. Anda, pero mira, no la teníamos. Vale, pero esto no vale. ¿Qué más cosas rojas hay por aquí? A ver, chicos, acordaros. Cosas rojas, eh. Decidme qué cosas rojas hay. Y si mezcamos esto con esto, sale un estrictor morado. Esto no me vale. Uy, perdón. ¡Toma, monstruo! A ver, esto me sale una mano plateada también. No me vale. A ver, más cosas rojas. Mira, aquí hay una cosa roja. Esto. Vamos a ver. Sale... Nada, otro. Si le quitamos el tapón y hacemos dos, así. Eh, no, sale lo mismo. Implicaos muchas cosas rojas, pero todavía ninguna. Que se parezca a lo que queremos, chicos. Me lo habéis puesto difícil con esto de los guantes de Iron Man. A ver, si lo hacemos rosa. ¿Se podrá? Vamos a ver esto. No, sale una cara de Morty. Lo puedo intentar con el frisbee. Vale, no lo sé, no lo sé. Sale... ¡Oh, qué bonito! Una cara de Morty en el frisbee. ¡Qué chulo! Pero no me vale, no me vale. No es lo que buscamos. ¡Ah! Me parece, chicos, que en el baño hay algo rojo también. Mira, tenemos libros... Eh... Aquí hay algo rojo. Vale. Esto de aquí. Tenemos aquí una cinta rosa. No sé si esto... Vamos a intentarlo, ¿vale? Mira, esa pasta de dientes también. Espérate, la voy a tirar ahí. Y ahí. ¡Vuelve, baño! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Cojo la pasta de dientes y me voy, ¿vale? Venga. Vámonos. ¡Eh! ¡Se ha ido el portal! Aparece de nuevo. ¡Me parece perfecto! Vamos aquí, vamos a ver, chicos. ¿Cómo hacemos esto? De verdad. ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea todavía, pero algo tenemos que conseguir. A ver, ¿qué pasa si... Una cinta de dientes... Una cinta de dientes acabo de decir. Acabo de decir una cinta de dientes. Vale. Vale. Una cinta de música con una pasta de dientes. Pasta de dientes. Vale. A ver. Ay, espérate. Pasta de dientes. ¡Oh! ¡Chaval! ¡Mira! Mira qué mano de color carne. Esta creo que no la había visto en la vida. En Ricky Morty, chicos. Interesante, interesante. Hicimos un especial manos. Hace tiempo, no sé si os acordáis. Algunos os acordaréis. Pero esa mano me parece que no la conseguimos sacar. Vamos a seguir. Vamos a seguir buscando cosas. Buscando cosas. ¿Qué más podemos ver? Tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. A ver. ¿El juego de Troy? ¿El juego de Troy? ¿Qué pasa si lo mezclamos? A ver. Sale otro juego. Eh. Vamos. Diferente. Interesting. Oye, si lo mezclamos con mi cabeza. Sale... ¡Ah! Corazón. Ahí. Claro. Eh. ¿Podríamos jugar a ese juego? ¿Es la máquina de Troy? Hmm. Darle ahí a muchísimos likes y lo podemos probar en otro vídeo. ¿Vale? Eh. Eh. A ver. La mano con... ¡Oh! Me encanta esto para rascarme por aquí detrás. ¡Ay! ¿Se lo damos a un Misix? A ver. ¿Se lo damos a un Misix? Se lo damos a un Misix. Esto... A ver. Espérate. ¿Qué pasa? Un Misix. ¿Con la calavera solo? ¿Qué pasaría? Que tiene dos calaveras. No, no. Pero esto no. Yo quiero darle esto así. ¿Vale? Y esto de aquí. Mira, 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 mira. ¡Eh! Esto para rascarse. Para quitarle las gafas al otro. Mira. Y no puedo. ¡No puedo! ¡No! ¿Y si esto lo mezclamos ahora con un martillo? ¡Eh! ¡Quién un Misix aquí! Me ha parecido. ¡Qué susto! Por favor. Tenemos esta mano. Vale. Esto sería como... Si fuera una marioneta. Del guate de Iron Man. Podría ser interesante. Interesante esto podría ser, ¿eh? Esto sería como el disparo que hace. ¿Vale? Si el mango es de otro color. ¿Vale? Porque sabéis que Iron Man tiene como un agujero en la palma de la mano y dispara algo. ¿Vale? Entonces sería como una especie de maqueta en la que veríamos el rayo disparar. Podría ser interesante. Podría ser interesante. Están ocurriendo cosas. Y no sé yo. No sé yo. Imagínate esto. A ver. Si esto lo mezclamos ahora con una mano. Por ejemplo esta que la tenemos aquí. ¡Ay! No se mezcla. Y esto igual, ¿no? A ver. ¡No! ¡Mira! ¡Mire, mire, mire! Esto podría ser el láser, chicos. De color azul. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos teniendo algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Grande. Vamos a hacerlo todo grande, ¿vale? Porque las manos de Iron Man son grandes. Y chicos. He descubierto una cosa. Esta pastilla. Sabéis que es para hacer grande las cosas, ¿verdad? Pero ¿y la caja? ¡Y la caja! Que no la habíamos mezclado nunca. ¿Qué pasa si mezclamos la caja con otra cosa? Pues que lo hacemos grande también, chicos. No solo la pastilla, sino también esto de aquí. Me mola. ¡Me mola! ¡Me mola! Quédate ahí. ¡Gramola! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo seguimos ahora con el guante? Más o menos tenemos algo. Pero claro. Habría que darle poderes con... La semilla. Por ejemplo, si le damos así, ¿vale? Si tenemos el guante... ¿Veis? Ya tendríamos algo de poderes. Oh. ¿Me estoy mareando? Oh. ¿No lo veis? ¿Que se mueve? ¿Que se mueve, chicos? ¿Lo veis? ¡Qué rayada! Creo que por aquí van los tiros. Pero esa mano la voy a tirar fuera, por si acaso. Se está moviendo sola. Dios, está flotando. ¡Ay, qué paranoia! Sabemos que el guante de Iron Man tiene el disparo que le sale de aquí de la mano. Sabemos que el guante de Iron Man tiene propulsión. Es decir, que puede hacer que volemos. Tenemos que hacer algo para darle propulsión. Chicos, ¿se os ocurre algo? O sea, ¿qué podemos hacer para darle propulsión? Mira. A lo mejor una cerveza. Vamos a ver. Eh, no. ¿Esto? ¿Una lata de estas? No sé. No sé, no sé. Algo, 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 chicos. Que le dé propulsión. Oh, se me ha roto. ¿Este gas? Eso estaría guay, pero creo que no lo podemos coger. No. No se puede coger. Agua. Yo voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Espera. Ay. La verdad es que me estaba quedando seco, chicos, de tanto Iron Man. ¡Ah! Ya está, chicos. Tengo una idea. Tengo una idea. Creo que sé lo que puede funcionar. Creo que sé lo que puede funcionar. Ven, 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 ven. Vamos a ir al baño. Vamos a abrir aquí. Y aquí tenemos muchas más cosas, ¿vale? Y podemos coger caquitas. ¿Vale? Caquitas, que lo mismo las podemos mezclar. Vamos a intentarlo. Vale, vamos a tirar, porque son ingredientes nuevos que necesitamos para probar. Uy. ¿Atención? ¿Habéis visto eso? Le he dado al motor y acabo de hacer una mezcla desde aquí con la caquita. A ver, a ver. Voy a intentarlo otra vez. No sé si me va a salir. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¿Lo habéis visto? Bueno, yo lo he visto, chicos. No he visto, lo he visto. No he visto. Da igual. Se puede. No vamos a distraernos. No vamos a distraernos. Vamos a ver. Esponja. Estos son tiritas. Una bola de estas de jabón o algo. Polvos de talco. ¡Oh! Esto. Esto. ¡Oh, chaval! Se me están ocurriendo muchas cosas. Se me están ocurriendo muchas cosas. Chicos, me llevo todo esto. Me llevo todo esto. ¿Vale? Ahora... Ah, bueno, ahora. Bueno, lo tiro ahí. Ahora vengo. Ahora vengo. Que creo que vamos a hacer un pedazo de guante. Que lo vais a flipar. Tenemos motor del guante. ¿Qué pasa si pongo esto? Lo mezclo con esta mano. A ver. Mira. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Chaval, le acabamos de poner motor. Le acabamos de poner motor al guante de Iron Man, tío. ¡Oh! Vale. Tenemos el motor. Tenemos el disparo. ¿Vale? Que lo tenía por ahí en algún lado donde estaba. No sé. Aquí. Aquí. Eso de ahí. A ver. ¿Qué pasaría si ahora, si mezclamos esto con eso? ¡Ah! A ver. No, no, no. No ha valido todavía. Esto no ha valido. Este sería. Este es el prototipo. Este es el prototipo. ¿Ves? Se puede. Se puede. Vale. ¿Qué más cosas podemos ponerle? A ver. ¿Qué pasa si le añadimos esto de aquí? Mira. Otro motor. De hecho, me gusta más este. La propulsión. Nos falta la propulsión. Con esto. ¿Podemos? ¿Qué es esto? ¡Ah! Con esto, chaval. ¡Sí! ¿Con qué ha sido? A ver. Mira. Mira, 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 mira. Mira. ¡Mira! ¡Mira, chavales! ¿Escucháis? Y tenemos la propulsión del guante de Iron Man. ¡Bua! Vale. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que este no es el color ni es el guante. Vamos a ver cómo lo hacemos. Este es el guante virgen. Le metemos el poder. Vale. Ya tiene el poder. Ahora hay que meterle todo lo demás. Hay que meterle todo lo demás. Vale. Le meto el motor. Vale. Vale. Voy a meterle los dos motores. ¿Vale? Chicos, este fuera. Esta. Motor. Motor. ¡Atención! Se escuchan los dos motores. De puta... ¡Chicas! Vale. Vale, vale, vale. Estoy contento, chavales. Yo no pensaba que iba a llegar tan lejos con este. A ver. Vamos a meterle aquí. Ven aquí. Métele. Métele. Métele propulsión. Métele propulsión. Vamos ya. Vamos ya. ¿Escucháis? ¿Lo escucháis? Mirad. Con poderes. Atención. Atención que nos vamos acercando. Atención. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. Vamos a ver si nos podemos poner un poquito más. Ay. Se ha apagado. Se ha apagado. Está con... Está... Está... Está con la propulsión. Pero se ha apagado. A ver. Si le ponemos ahora la semilla. Eh... ¿Dónde está? A ver. La semilla aquí. ¡Oh! ¡Oh! Mirad, chavales. Ahora sí. Ahora sí. Este color me mola. Me mola. Me mola. Mi gran mola. Pero... Pero... Pero no tiene... No tiene motor. ¿Dónde están los motores? ¿Dónde están? Que ya tengo más cosas aquí. Que uno que tiene cosas. A ver. Este motor. ¡Oh! ¡Dios! El motor no ha salido. Tenemos que ver cómo le damos vida a ese. Cómo le damos... El motor este. A ver. Mire, mire, mire. Está aquí el otro. Ven, ven. 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 A lo mejor es que ese no funcionaba. Este tampoco. Vamos a volver a la mano anterior. Esta. Pero claro. Si le metemos ahora... Esto... Se le quita... El motor. A ver, chicos. Es una de las dos. O sea. Esta de aquí... Se parece un poquito más al guante de Iron Man. Pero esta tiene el motor. ¿Vale? Aunque también tiene el poder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, ¿y metalizada? ¿Qué pasa si está metalizada? Vale. Si la metalizamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, si le damos... Vale. Sí. 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 Y ahora vamos a darle el poder. ¿El poder? Vale. 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 Aquí está, chavales. Aquí está. Vale. Este es el guante de Iron Man. Falta. Falta todavía. Pero tenemos esto. Lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Vamos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Aquí está. El guante de Iron Man. Pero espérate, espérate, espérate. O sea, espérate. Bien esperado, ¿vale? El Misix de turno. ¿Cómo lo prueba? Atención. Fijaros que tiene ya el propulsor. ¿Vale? Hace así y va propulsándose el Misix. Esto me vale. Le quita... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Vamos! Todo ya. Me encanta esto, chicos. La estamos liando, pero está mereciendo la pena, chicos. No pensaba que hubiera tenido un guante tan exitoso. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Chicos, la estamos liando. Estamos rompiendo el juego. ¡Vamos a ver! ¡Mirad! Pero claro, esto no funciona. Esto no puede ser así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si le metemos este... ¿Qué pasa? Fuera esto. Eh, eh, no. Mi mano, mi mano. Esto tampoco me vale. Se congela, se congela. A ver, martillo. Grande. Ande o no ande, ¿vale? Ahora, con este martillo le metemos esto. Esto... Vale. Vale, vale, a ver. No ha valido, no ha valido. Y, oye, ¿y si lo ponemos esto grande a su vez? ¡Oh! 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 Vale, esto sería como el disparo. ¿Vale? Pero mirad, ya no tiene el motor. Y además se queda pequeño. ¿Vale? El disparo de Iron Man sería pequeño. Claro, y solo lo hace cuando dispara. O sea, que no sé si valdría. Además, mira, no entra ni ahí. La que realmente es la mejor hasta ahora... Eh... ¡Me he perdido! ¿Dónde estás, mi manita? Aquí. Aquí, que suena y todo, lo veis, eh. Aquí, mira. Vamos a ver, vamos a ver, porque tengo una idea. Tengo una idea que no sé si va a funcionar. Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a coger esto de aquí. Vale. Y nos venimos aquí. Vale, vamos a abrirlos. Eso es, lo damos ahí, a ver qué sale. Mezcla. ¡Dios! Vale. Si esto lo ponemos aquí... A ver, ¿lo puedo poner pequeño? A ver si... Fuera, 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 bicho. Yo creo que con esto también lo puedo hacer pequeño, ¿no? Sí. Sí. Mira. Esto de aquí... Eso sería un guante de Iron Man muy raro. Pero es que, claro, chicos, estamos en Rick y Morty. Fijaros. El guante de Iron Man con propulsión, con motor, con un agujero en la mano que mira, que tiene un hueco, tío. ¡Es buenísimo! ¡Guante de Iron Man! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutalísimo! Dios, que limpito está todo con el jabón. A ver, vale, vale. Ahora queda la prueba final, ¿vale? Para ver si realmente es. Tenemos que hacer una prueba. Quiero, quiero antes de nada, probar si puedo hacer un casco de Iron Man. Porque ya que estamos, chicos, con el mismo fundamento. A ver si nos acordamos. Vamos a dejar esta ahí. Tú no te vayas. Vale, no te pierdas entre tanta mano. Y fijaros esta, ¿eh? Esta es guapísima. También me ha gustado mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos una mano que habla. ¡Uh, uh, uh! Pero no, no quiero eso. Lo que queremos es hacer un casco de Iron Man. ¿Cómo hacemos un casco de Iron Man? Le podemos hacer igual, ¿vale? Le damos aquí. Vale, esto así. Luego, esto lo tenemos que dar el poder. ¿Dónde está el poder? La semilla. Que no se nos pierda, que solo hay una. Vale. Vale. Tenemos el poder. Y ahora vamos a ver. Vamos a vestir a un Missy de Iron Man entero. Entero. Con el casco. ¿Vale? Y las manos. Espérate, espérate, espérate. Primero, necesito que las manos se le pongan así al Missy. Esto por aquí cerca. Esto aquí. Vale. Esto aquí. Esto ahí. Vale. Y ahora... Vale. Y ahora esto. Espérate. No, quita, quita. A ver. No te muevas. Atención, que vamos a tener a un Missy de Iron Man, tío. Es un Missy de Iron Man. Quita de medio. Quita de ahí. A ver si te puedo... ¡No! Te pongo la mano encima. Bueno, pues te lo ponés tú. ¡Ah! ¡Dios! Es chungo. ¡Ah! ¡Chicos! A ver, a ver, a ver, a ver. Le he conseguido poner eso, pero no las manos. A ver. Vale, 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 vale. Mirad. Mirad. Es algo así, pero claro, no me vale, no me vale. Ven aquí también. ¡Devuélveme la mano! Que solo tenemos una. Y si hacemos el casco grande... Si hacemos el casco grande... Vamos a ver. Vamos a probar. Hacemos el casco... ¡Grande, tío! ¡Dios! Que vamos ahora con esto a hacer la prueba final para asegurarnos de que realmente es el guante de Iron Man. No lo sabemos todavía. Venga, tú quédate quieto ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto... A ver. ¡Dios! Mirad lo que acabamos de hacer, chaval. Es como un huevo kinder. Mira. Es un huevo kinder. Atención a lo que uno nunca ha visto. Mira. Mira quién es. ¡Ay, mira, chavales! Pero cómo hemos hecho esto. Me encanta, me encanta. Podemos hacer sorpresas. Y... ¡Aaah! Mira, 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 mira. ¡Pum! Bueno, chicos, ahora sí, vamos a probar, vamos a probar el poder del guante. Este es el auténtico, este es el auténtico. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Y para ello, nos vamos a ir al espacio, ¿vale? A matar alienígenas. Vamos aquí, al planeta B40, ¿vale? Bueno, chicos, este es el momento que todos estábamos esperando. Vamos a ver si realmente funcionan los guantes, ¿vale? Eh, lo voy a poner ahí y si son realmente los guantes auténticos de Iron Man, se van a transformar en armas, ¿vale? Como los propios guantes y me van a ayudar a derrotar a los enemigos, ¿vale? Así es que vamos, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ah, lo estoy notando, chicos. Lo estoy notando. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Soy Iron Man! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí, malditos! ¡No! ¡No! ¡No me quejaréis con vida! ¡Venid aquí! Te puedes suscribir y darle a me gusta Y si eres muy magente un comentario dejarás El hookon virtual, esto es tu canal Y aquí en el día a día te puedes... ¡No!